Este es un mensaje que me piden enviar mis amigos de la comunidad de Santa Catarina en Nuevo León. Ellos dicen que hay algunos programas que les gustaban antes, cuando vivía el licenciado Ávila Rubí. Ellos se preguntan por qué Abigail Valdés ya no ha regresado a la tele grande y que por qué no ponen un número de WhatsApp en el noticiero. Que pasen también el reporte de que las estaciones no se escuchan bien allá en los ranchos de la Sierra Alta de Santa Catarina y que vuelvan a poner el programa de la novela de las 10 y media. También les gustaba mucho el programa de Lázaro Salazar o el programa de Rosy Salazar. También el noticiero de 1 a 3 de la tarde y a las 3 de la tarde las radionovelas. Todo esto para ellos era muy importante, así que piden que ojalá este mensaje llegara a las personas indicadas para que pudieran seguir gustando y disfrutando de todo lo que ellos les entretenía. Espero que puedan ayudarme a compartir este mensaje y que llegue a quien tenga que llegar para que mis amigos de Santa Catarina puedan seguir disfrutando sus programas.